a tiempo, o sea, no lo puedo hacer, no lo puedo modificar, pero si aquí yo pongo no, wo, me, ¿no? ¿Es así? Y le doy a enter, ¿qué es lo que aparece debajo de personas? Si yo llego, si él lo llega a haber puesto con el hashtag delante y clico, primero, colocando hashtag delante de no, wo, me, hubiera aparecido ese nombre vinculado con un hipervínculo, ¿sí o sí? ¿Sí o sí? Que es lo mismo hubiera llevado esta URL, ¿sí o sí? Aquí el problema es que hubiese tenido tweets, que no tiene ninguno, lamentablemente, pero, ¿qué es lo que más me interesa? No esto, sino esto, ¿qué es lo que aparece en personas? ¿A quién está? ¿Quién es ese? Ignacio Alonso, ¿y quién es Ignacio Alonso? No, Wemi. O sea, yo utilizando un hashtag estoy haciendo que automáticamente Twitter detecte que esa persona es ese y estoy consiguiendo una mención indirecta, pero si él lo hubiera configurado dentro de su título con un arroba, la gente al clicar le hubiera aparecido aquí y hubiera ido directamente a su usuario. Es una manera de conseguir que se te mencione, de hecho, bueno, luego lo veremos con el Converse Social. Bueno, lo que no sé si aparecerá. Entonces, ¿el tema está en qué? ¿Por qué lo digo? Porque este periódico lo ha hecho Ignacio Alonso. Sí, Ignacio Alonso, exactamente. ¿Pero qué ocurre? Porque si cualquiera de nosotros tres lo retuitea, ¿sale por alguna parte Ignacio Alonso? Si sale automáticamente el retuit, debajo aparecerá el retuit de no sé quién, pero no aparece aquí. Si es a través de un dispositivo móvil, sí, porque aparecerá RT, no Wemi, comillas, comillas, no sé qué, no sé cuántos. Pero si es a través de dispositivo móvil, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si yo aquí coloco la arroba, me estoy garantizando que todo el mundo, cuando clique en No Wemi, vaya a mi usuario, que soy yo, que soy a quien quiero dar a conocer. ¿Vale? Con lo cual, de esta manera estamos perdiendo posibilidad de que lleguen hasta nosotros. ¿Vale? Bien. En este caso, bueno, esta será una oferta de IFTT que nos ha retuiteado. Como os iba diciendo, dentro de la opción de Conecta es donde yo voy viendo todas las interacciones que los usuarios van generando. Inconveniente. Si yo tengo pocos usuarios y tengo mucho tiempo, no tengo ningún tipo de inconveniente en estar aquí, dale que te pego toda la mañana. Pero en el momento en el que mi número de usuarios sube y las interacciones están bien, y además tengo otras labores que hacer, no me puedo dedicar a estar aquí, pendiente todo el tiempo, de que es lo que dicen mis usuarios. Esto es una mera herramienta de control, punto. Que me facilita parte del trabajo. Ahora, lo que yo tengo que hacer es facilitarme a mí el trabajo. Entonces, ¿de qué manera puedo conseguir estar al tanto de que todo lo que se va diciendo aquí lo recibo? Por una parte, dentro de la configuración del propio Twitter, puedo establecer el recibir una notificación a mi correo por cada una de las menciones. ¿Vale? Pero yo prefiero utilizar otra herramienta que me permite tener un control más exhaustivo de todo lo que se produce. Y esa herramienta es la que vamos a ver ahora que se llama Converse Social. ¿Entonces desactivamos que nos lleve al... De momento, en la otra sesión dijimos que no, pero ahora, una vez que veamos Converse Social, desactivaremos todas las opciones de notificaciones de Twitter y solamente utilizaremos las de Converse Social. A ver, ha terminado esto de aquí, todavía no, está en las 4.500, aquí no podemos morir. Vale. Nos metemos en Converse Social, espero que no haya problemas. Aquí es tan sencillo como crearse una nueva cuenta a través del SignUp. Ahora, fijaros que cuando registréis, y os doy una advertencia, a pesar de que Converse Social sí tenga versión móvil, no la utilicéis, únicamente utilizar lo que os voy a explicar, que es notificación de correo electrónico, punto. Ya está. Para eso lo quiero. Entonces, fijaros que tiene diferentes opciones de precios y que tiene una gratuita. La gratuita os permite tener, para lo que lo vamos a usar, notificaciones ilimitadas y cuentas de Twitter y de Facebook, fan page, páginas de fan ilimitadas. Podemos dar de alta en las que queramos. Con lo cual, nos vamos a beneficiar de eso, para poder estar al tanto de todo lo que se genere dentro de nuestra marca. Entonces, lo único que tenemos que hacer es seleccionar la opción Free, rellenar los datos, darle a aceptar los términos y condiciones. En la parte de arriba, en la parte superior derecha, tenéis lo que es la cuenta, que es el account. Pinchándole en el botón de Add, desde ahí podréis añadir tanto la cuenta de Facebook como la cuenta de Twitter. En este caso, la que nos interesa es la cuenta de Twitter. ¿Vale? Podéis añadir todas las cuentas de Twitter que queráis, personales como profesionales, que queréis monitorizar. Los únicos requisitos, conocer el nombre de usuario y la contraseña. ¿Vale? Y para lo que sería Facebook, solamente funciona con las páginas de fan. El tema, a pesar de que esto sea un taller de Twitter, los elementos comunes que tienen Facebook, páginas de fan, páginas de perfil y Twitter son el timeline o muro, los mensajes y las menciones. Pues con eso es con lo que funciona Converse Social. El muro, los mensajes y las menciones. ¿De acuerdo? Inconveniente, que luego lo veremos. En Twitter, para que tú puedas mandar un mensaje, ¿qué es lo que tiene que suceder? Que la persona a la que se lo mandes, te siga. Si no, no puedes. En Facebook, no. Entonces, nos encontraremos, cuando entremos dentro del panel de control del usuario, que podremos interactuar con el usuario de dos maneras. Bien respondiendo, y si respondemos, ¿dónde va? A su muro. O bien mediante DM. Pero normalmente la opción del DM estará desactivada hasta que no chequemos previamente con el programa si realmente ese usuario nos sigue o no. En el momento en el que el programa verifique que nos está siguiendo, se activará para que podamos mandar el mensaje. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer, si disponemos de varias cuentas y queremos monitorizar... ¿Ya está? Ah, perfecto. Do not show... Vale, perfecto. Vale, pues entonces ya lo hago desde aquí. Vale. Si disponemos... Vale, si disponemos de varias cuentas... Aquí fijaos todas las que yo tengo. Entonces, si disponemos de varias cuentas y queremos que todas las cuentas cuenten con los mismos elementos de notificación, que es lo que yo realmente, para lo que yo realmente quiero, esta utilidad, lo que voy a hacer no es seleccionar cada una de ellas, sino que me voy a ir a la opción principal de todos los canales, all channels, ¿de acuerdo? Y desde aquí voy a poder configurar las opciones de todas las cuentas y las opciones personales, también para todas ellas. Y de esa manera, desde un mismo sitio, voy a configurar que todas trabajen de la misma manera. No tengo que ir una a una. Si después las quiero personalizar, yo lo que haría, primero configuro todas y después me voy a la que quiero personalizar y la configuro a la otra manera. ¿Vale? En lugar de ir una a una. Entonces, aquí es tan sencillo como esto vendría a ser los servicios de atención al cliente. Es decir, de alguna forma, si quiero todas aquellas notificaciones que funcionen para atender a la persona, notificaciones que el programa considere que son importantes, si quiero que me avise o no. Pues yo lo que hago es, por defecto, establecer que en todas mis cuentas sea prioritario. Porque lo que quiero es estar al tanto de cualquier notificación que pudiera haber por parte de mis usuarios. La siguiente. Igual. En el sentiment tracking viene a ser, de alguna manera, cuando las interacciones con los usuarios comienzan a ser muy elevadas. ¿Vale? Porque a lo mejor un tweet ha generado muchos retweets. O un comentario o una publicación, muchos comentarios. Entonces, lo que hacemos es que favorecemos que ese seguimiento del sentimiento que ha originado, también nos notifiquen. Por eso. Entonces, lo que hacemos también es marcarlo como on. Bien. Ojito. El link shortening lo dejamos desmarcado. ¿Por qué? Porque lo que nos va a hacer es que si nosotros llegáramos a utilizar esta aplicación, porque nos interesaría en un momento determinado para publicar tweets o contenido en Facebook, que lo podemos hacer, si incluimos un link, nos lo va a cortar con esto. Y lo que va a pasar es que si lo acortamos e incluimos alguna imagen, puede que no aparezca. Que no se embeba. ¿Vale? Entonces, ese lo vamos a dejar por defecto desmarcado. Y la priorización inteligente la vamos a dejar que el programa de momento la gestione él. Importante. Tenemos que guardar de esta parte las opciones que se hayan modificado. Decimos Save Account Settings. Y OK. Cuando termine de guardarlo. Perfecto. Nos vamos a Personal Settings. Sí, dale otra vez a guardar porque a veces tarda. ¿De acuerdo? Y lo que hacemos es establecer las configuraciones personales de cada una de las cuentas, de todas. Entonces, ¿queremos recibir un resumen diario? Sí. ¿Queremos recibir elementos priorizados? También. ¿Queremos que se nos borren elementos que no sean considerados como importantes? Pues no. Porque hasta que nosotros no determinemos si es importante o no, no vamos a dejar que la máquina lo borre. ¿Queremos que nos informen sobre elementos que hayan sido asignados para cada una de las cuentas? También. El Feed. ¿Errores de publicación de Feed? Pues sí. Porque si a lo mejor tenemos configurado una RSS y no se publica, que nos notifique que hay un error. ¿De acuerdo? Notificarnos también todas las novedades en los ítems, lo dejamos como activado. Y para la publicación, porque con esta herramienta gratuita, os recuerdo, podemos hacer también programación de tweets, si nos interesara. Pues lo que vamos a hacer también es marcarlo por defecto para el caso de que alguna vez quisiéramos programar algún tweet para que se publique. Y siempre acordaros de guardar y de confirmar. ¿Vale? Una vez que termine de guardar, si es que termine de guardar alguna vez. Ya está. ¿Vale? Como información adicional, aquí, si por ejemplo gestionarais las cuentas de una empresa, tuvierais un community manager, un social media, y vosotros fuerais los gerentes, y no fuerais los communities, aquí podríais, dentro de la misma cuenta, agregar a diferentes personas que estén asociadas con vuestra cuenta. Pero esta opción ya te pago. De esa manera, la empresa sí que puede controlar el trabajo que está haciendo el community, realmente, si lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal. Si no, serían cuentas independientes, que para el caso viene a ser lo mismo. De aquí también, como información adicional, podéis configurar RSS feeds, pero yo prefiero utilizarlas por otro lado. Y establecer una serie de elementos de palabras clave, pero no es la parte que a mí me interesa. A mí la parte que me interesa, y pese a que aquí me he metido en la parte de analítica, la parte de analítica la vamos a dejar para Social Bro. ¿Vale? Tenemos aquí esta otra herramienta que te permite tener este indicador, pero como Social Bro me lo da en español, yo prefiero utilizar una, que no estar mezclando para tener varias. Lo que pasa es que, bueno, le he dado para que lo cargue, para que lo vierais, y nos vamos a ir a los mensajes, a ver si carga. Bueno, mientras que termina de cargar, os voy a enseñar el gráfico que ha salido de cuando es la mejor, las mejores horas que tengo para chatear, para interactuar con mis usuarios. Si os fijáis, fijaos que chulo, que bonito que va a quedar. Pero eso te lo han puesto ahí. Ahora mismo, es que yo ya lo tengo solicitado desde hace tiempo. Pero que no se aparecerá en la pantalla. Claro, se aparecerá lo mismo. A vosotros ahora mismo, como es la primera vez que lo habéis solicitado, el tracking va a ser el primero que haga. Tiene que saber cuáles son las interacciones que tenéis. En el caso de Juan, como no ha hecho nada más que publicar un tuit, pues no tendrá mucha interacción, lo que tendrá es que hacer algo más. Quiero decir, tiene que haber movimiento para que realmente se pueda monitorizar la cuenta. Una vez que lo hayáis solicitado por primera vez, ya es continuo. Cada vez que entre, lo que hará será un baremo y un análisis entre los usuarios que tenéis y los seguidores, a quienes seguís y quienes os siguen, y el número de tweets. Y lo que hará será ir modificando poquito a poco el gráfico. Entonces, en mi caso digo que mirad qué interesante, porque si os fijáis, y pese a ser una cuenta de un usuario que en teoría es español, yo antes toda esta parte de aquí la tenía con estos circulitos de madrugada. Y sin embargo, desde que he empezado a buscar usuarios en Latinoamérica para difundir el mensaje, iba a decir evangelizador aquí como si yo fuese un pastor evangélico, pero no. Toda la información que yo transmito sobre el tema social media, y como la información que doy ahora mismo está mezclando dos idiomas, el español y el inglés, ya se está apreciando un crecimiento de interacción por parte de usuarios latinoamericanos que ahora, a altas horas de la noche, se están interesando por el contenido que yo publico. Con lo cual, ya tengo que empezar a molestarme en publicar determinado contenido aquí. Y si os fijáis, esto es muy chulo, porque claro, al ver, son como gráficas ondulantes que van generando las estadísticas, pues si os fijáis, aquí por ejemplo, el sábado a las 5 de la tarde tengo un 34% de mis seguidores que están en línea, el viernes tengo un 45%.